querido referis por favor díganme que no es hoy 28 de diciembre día de los santos inocentes por favor pellizquenme díganme que no estoy soñando es verdad lo que he escuchado es verdad lo que he visto pues sí creo que sí por fin ignacio ambriz es cesado puta era insostenible lo que sucedió ayer lo que ha venido sucediendo desde su llegada este se acabó la pinche en esa edad de peláez yo creo intuyo no lo sé no puedo asegurar que el dueño fue quien habrá presionado para tomar esta decisión después del papelón que se hace ayer en el azteca después de este fallido homenaje grandes figuras históricas atacantes mediocampistas gente de verdadero talento que hacía diferencia los festejas así era insostenible ya lo de ambriz sólo espero que el que venga no sea otro entrenador de medio pelo y que por lo menos pueda acomodar a 11 cabroncitos sobre la cancha besos en tus procesos pinche ricardo peláez es lo mejor que has hecho hasta ahora